En Toluca se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación con mezcla asfáltica de la calle Chapa de Mota, en su tramo de Atlacomulco a Ixtlahuaca, en la subdelegación de San Diego de los Padres Cuex Contitlán. Pues nos pavimentó la calle, ahora sí ya no vamos a seguir pisando más lodo, ni cayendo en baches, ahora sí es lo agradecido que estamos con él. El pavimento estuvo muy bien para todo beneficio, para todo pueblo, para San Andrés, para San Pablo, para San Diego de los Padres, para Río Lerma. Entonces a mí me da mucho gusto porque ya está terminada, o sea que ya no voy a pisar lodo, ya tengo mi banqueta, tengo mi calle y estoy muy agradecida con él. La administración tiene como prioridad llevar a cabo trabajos de pavimentación, guarniciones y banquetas, alumbrado público y conexión de energía eléctrica, entre otras acciones para beneficio de los habitantes. Cabe destacar que al momento se han llevado a cabo casi 50 obras de infraestructura urbana en la zona norte del municipio toluqueño. ¡Gracias!